las autoridades en Pereira investigan qué fue lo que pasó en el viaducto que comunica con el municipio de Dos Quebradas, donde jóvenes fueron víctimas de un atentado en horas de la noche. Freddy Gómez, buenos días. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es el estado de las víctimas? Daniel, en total fueron tres los jóvenes que resultaron víctimas de este atentado. Uno de ellos, que presentó una herida de bala en una pierna, ya fue dado de alta en horas de la madrugada. Los otros dos permanecen hospitalizados, pero el más delicado en saludo al que los galenos del Hospital San Jorge decretaron con muertes cerebrales Lucas Villa, quien recibió cuatro impactos. Este joven está estudiando en la Universidad Tecnológica de Pereira, licenciatura en Ciencias del Deporte en la Universidad Tecnológica, y además aseguran que trabajaba como mecánico de motos, pero era uno de los líderes de estas protestas pacíficas. Durante todo el día estuvo en distintos recorridos que se realizaron, incluso hay fotografías donde le da la mano a miembros del SMAC acá en la zona donde nos encontramos de la gobernación de Risaralda. Las autoridades están investigando qué fue lo que sucedió, quiénes fueron las personas que llegaron a esta zona del viaducto, donde estaban los jóvenes de manera pacífica, después de las marchas que se realizaron durante todo el día. Además, no había policía en la zona, ni se estaban presentando enfrentamientos. La Administración Municipal ha ofrecido una recompensa para determinar quiénes fueron las personas que realizaron este atentado. La Policía Nacional rechaza rotundamente los hechos ocurridos en el municipio de Pereira, en el sector del viaducto, donde salen tres personas lesionadas con armas de juego. Es de anotar que tenemos todas las capacidades de policía judicial e investigativas para esclarecer oportunamente este suceso. De la misma forma, invitamos a todos los ciudadanos que tengan videos, material probatorio, que por favor sean aportados urgentemente que la necesidad es que este hecho sea esclarecido en el menor tiempo posible. Rechazamos tajantemente este hecho delictivo y no vamos a permitir que se presenten más en nuestra ciudad, en Pereira. Para lo cual, exigimos a las autoridades, en el menor tiempo posible, que se esclarezcan los hechos sicariales de la noche de hoy. También, ofrecemos hasta 50 millones de pesos a cualquier persona que nos pueda aportar material probatorio para esclarecer este acto criminal que hoy se produce en nuestra ciudad. Durante todo el día se van a realizar manifestaciones, marchas y algunos eventos para demostrar que la marcha es pacífica en la ciudad de Pereira y rechazar estos actos de violencia que se presentaron anoche en el viaducto César Gaviria Trujillo. En Pereira y en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol.